Para que vengan a disfrutar de nuestros narizos, micheladas y margaritas. Aquí está mi brito. Gracias. Aquí estamos en el Rancho Concord y vinimos a comer. Bueno, ya estamos aquí una vez más, como lo había prometido. Estamos en el Rancho Concord restaurant. Ahorita estamos en la barra donde puede ver que hay demasiados productos, bebidas, de todas las marcas, tamaños y colores. Y solo les hice una invitación para que nada más vean los gustos que nos damos de vez en cuando después de una larga semana de trabajo. Creo que es justo y merecido estar aquí a demostrarles un poco de lo que hacemos, de lo que hacemos con lo regular, los viernes o los sábados. Y aquí, ahorita estamos viendo la parte donde se pone el grupo. El artista que viene a cantar en vivo los días sábados. Sábados y domingos y a veces los viernes, pero por lo regular estamos sábados y domingos. Es un lugar muy agradable. Ahorita con las imágenes que va a tomar, van a ver. Ahí tenemos la cocina. Un lugar muy espacioso. De aquel lado hay más espacio. Y todo este lugar donde se hace la pista, donde está el baile. Es muy agradable, muy acogedor. Y una excelente comida de mariscos. Yo sé que han ido a bastantes restaurantes, pero no como este. Este es especial. Y aquí tienen más tomas de más cercas. De cómo se están preparando la comida. Ahorita nos vamos a acercar un poco para allá. Ya nos acercamos un poco más. Diga, hola. Hola. Y ya estamos aquí. Antes tenemos los cocineros que nos hacen a favor de prepararnos los excelentes platillos que les gustamos y que les gusta a toda la gente que viene aquí. Aquí están los chips. Ok, y si no traen dinero cash, ahí está el... Ahí el ATM. Ahorita vamos para la izquierda. Aquí es otra sección. Otra excepción un poquito más privada para el ruido. Y está la área. Amén. Está agradable. Ustedes pueden ver en las imágenes. Y ahorita los vemos de nuevo. Amén. 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 Más. Gracias.